¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Marisol! ¡Feliz cumpleaños Marisol! Y bueno, disculpará la molestia, pero le tendremos que poner el sombrerito. Disculpará que la vayamos a despeinar un momento Marisol. Dice así, venga. ¡Qué linda está, qué linda que está Marisol! ¡En que vengo a saludarte! ¡Míralos a todos Maris! ¡Venimos todos con gusto! ¡Échale una sonrisita Marisol! ¡Felicidades! ¡Feliz día Marisol! El día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautizo tentaron los cerros y señores y ya viene amaneciendo ¡Y a la luz! ¡Y a la luz! ¡Venga! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche fuerte los aplausos para la cumpleaños! ¡Felicidades Marisol! ¡Y hoy por ser! ¡No lo sé Marisol! ¡Dígame cuántos! ¡Veinte, veintidós! ¡Veinticinco, veintiséis! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Y que viva el santo! ¡Que viva! ¡Que le cantamos las felicidades! ¡Todo el mundo! ¡Venga! ¡Nos acompañan todos con las palmitas! ¡Ya la cuenta de tres! ¡Que se escuche bonito! ¡Dice! ¡Un, dos, tres! ¡Felicidades! 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 ¡Hoy en tu día Marisol! ¡Felicidades! 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 ¡Que tengas dicha hoy y toda la vida! ¡Venga! Venimos todos aquí para desearte lo mejor para abrazarte con amor y saludarte con tremor que recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical que lleva el coro del esposo de los hijos cantando ¡Dice! ¡Felicidades! 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 En este tu día ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que tengas sin dicha toda la vida! ¡Y que viva el santo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Y que beba! ¡Así que trágale una copita a la cumpleañera que hoy queremos todos brindar por ti! ¡Salud! ¡Salud! Marisol ¡Salud contigo! ¡Venga! ¡Vamos a servirle una copita a la cumpleañera! ¡Ciervenle un trago! ¡Tal vez con agüita! ¡Tal vez con gaseosa! ¡Tal vez una cervecita! ¡Pero brindemos por tu día Marisol! ¡Y por fines fotográficos! ¡Mari! ¡Levante su copita por favor! ¡Arriba la copita! ¡Y como lo dice tu familia Marisol! ¡Salud por ti! ¡Salud contigo! ¡Y que Dios le regale mucha salud a la cumpleañera! ¡Échale pa' dentro Marisol! ¡Échale pa' dentro! ¡Salud! ¡Salud Marisol! ¡Salud contigo! ¡Venga! ¡Y si se la saben señores cantan conmigo! ¡Si se la saben le cantamos a Marisol! ¡Feliz día! ¡Feliz cumpleaños! ¡Dice así! ¡Venga! ¿Para qué me haces llorar? ¡Míralos a todos Marisol! ¡Que no los ves! ¡Ay! ¡Como te queremos Marisol! ¿Para qué me haces sufrir? ¡Que no los ves! ¡Que más no puedo! ¡Si yo nunca! ¡Nunca había llorado! ¡Y menos! ¡De dolor! ¡Si nunca! ¡Nunca había tomado! ¡Pero hoy brindaremos todos y celebraremos tu día! ¡Tu cumpleaños! ¡Dice! ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? ¡Si sabes tú muy bien que yo no sé sufriré! ¡Yo me voy a emborrachar al no saber de ti! ¡Que sepan todos que hoy tomé! ¡Y que hoy me emborraché! ¡Venga! ¡Que hoy brindamos todos por ti! ¡Arriba las copitas, chicos! ¡Y peguen las copas! ¡Choquen las copitas! ¡Y échale un buen trago! ¡Arriba! ¡Arriba las copitas! ¡Arriba las copitas! ¡Salud, salud, Marisol! ¡Y que viva la cumpleañera! ¡Que viva y que beba! ¡Salud, salud! Y demás está preguntarle, Marisol ¿Si la tenemos casada, soltera, vida, divorciada, con novio o sin novio? ¡Porque me parece que tenemos aquí al chambelán! ¡Nuestro amigo! ¡Enrique! ¡Muy bien! ¡Enrique, al lado de su esposa, por favor! ¡Échale un abrazo! ¡No me la suelte! ¡Hacémosla solita a todos, chicos! ¡Y vamos a cantarle al amor! ¡Muy bien! ¡Enrique y Marisol! ¡Marisol y Enrique! ¡Como quien dice para las cámaras! ¡Vamos a hacer un corito aquí con los hijos! ¡El corito que dice! ¡Beso! 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 ¡Muy bien, señores! ¡Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado! ¡Que den el amor y la paz en los corazones suyos y en vuestros corazones! ¡Venga! ¡Acompáñenlo con las palmas, chicos! ¡Arriba! ¡Que se escuche! ¡Dice! ¡Feliz cumpleaños, Marisol! ¡Dice! ¡Las horas más lindas las paso contigo, sí! ¡Eso! ¡No quiero ni pensar si un día me faltas tú! ¡No quiero ni pensarlo, amor! ¡Tú me acostumbraste a ser como un niño! ¡No quiero ni pensar si un día me faltas tú! ¡No quiero ni pensarlo, amor! ¡Pídeme la luna y te la bajaré! ¡Pídeme una estrella y hasta allá me iré! ¡Más nunca me digas no te quiero más! ¡Porque esas palabras me hacen mucho mal! ¡Pídeme la vida y te demostraré! ¡Cuanto yo te quise y cuanto te amaré! ¡Tú fuiste y ha sido para mí el amor! ¡Tú fuiste y ha sido para mí el amor! ¡Pídeme la luna y te la bajaré! ¡Pídeme una estrella y hasta allá me iré! ¡Más nunca me digas no te quiero más! ¡Porque esas palabras me hacen mucho mal! ¡Pídeme la vida y te demostraré! ¡Cuanto yo te quise y cuanto te amaré! ¡Tú fuiste y ha sido para mí el amor! ¡Tú fuiste y ha sido para mí el amor! ¡Tú fuiste y ha sido para mí el amor! ¡Hijos, el amor de tu esposo, el de todas las mujeres! ¡Vegan los aplausos, señores, por favor! ¡Fuerte, fuerte los aplausos para Marisol! ¡Y aquí son dos hijos! ¿Uno? ¿Falta uno? ¿No? ¡Son dos, ok! Bueno, aquí los dos chicos vamos a cantarle, mamá! ¡El amor más puro y verdadero que puede existir! ¡Que es el amor de una madre, el amor de una mamá! ¡Ese amor que todo lo puede! ¡Ese amor que todo lo perdona! ¡Y dichosos los hijos que pueden abrazar y besar a mamá! ¡Vamos a cantar esa canción! ¡Esto es para ti, Marisol! ¡Feliz cumpleaños, feliz día, mamá! ¡Gracias por tanto, gracias por todo! ¡Y perdón, poco! ¡Te mereces mucho! ¡Te mereces lo mejor de la vida, Marisol! ¡Dice así! ¡Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos! ¡Que nunca te falte nada! ¡Porque tú te mereces todo! ¡Tú eres la culpable que yo vivo en este mundo loco! ¡La única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo! ¡Cómo te pago todo lo que te mereces! ¡El tiempo que viví dentro de ti estos nueve meses! ¡Ay, cómo te pago todo lo que te mereces! ¡El tiempo que viví dentro de ti estos nueve meses! ¡Antes decía mami, ahora te digo mamá! ¡Ay, gracias por enseñarme a andar y a caminar! ¡Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás! ¡Ay, porque voy a llorar, voy a llorar si tú te me vas! ¡Ay, cómo te pago todo lo que te mereces! ¡El tiempo que viví dentro de ti estos nueve meses! ¡Ay, cómo te pago todo lo que te mereces! ¡El tiempo que viví dentro de ti estos nueve meses! ¡Gracias por tanto y gracias por todo! ¡Gracias por ser la mejor madre! ¡Venga, los aplausos para Marisol! ¡Y que viva el santo! ¡Que viva la cumpleañera! ¡Porque, señores, estamos viendo que sí, ya llegó! ¡Ya lo tenemos aquí, señores! ¡No se quedó en el camino! ¡No se lo comen aún! ¡No se quemó en el horno! ¡Señores, tenemos pastel! ¡Y ya que tenemos pastel, también vemos la velita! ¡Así que traigan fuego! ¡Traigan fuego, línea, supleta, plaza, carbón, encendedor! ¡Porque vamos a cantar, señores, el cumpleaños feliz! ¡Le cantamos a Marisol! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Vamos a poner el pastelito delante de ella, por favor! ¡Dime! ¡Tenemos las velitas, pero de Mecha, la que tiene Mechita! ¡Venga, querida! ¡Ahí, Mechita, de Mechita! ¡Ok! ¡Entonces prendemos el fuego a la vela! ¡Alisten las camaritas, señores! ¡Que vamos a cantar el cumpleaños, feliz! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Alegría! ¡Felicidades! ¡Marisol! ¡Aquí hay parte de sus seres queridos! ¡Bueno! ¡Ahí te le hacemos aquí un huequito! ¡Para que se hagan el tiempo feliz! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí se prenden una! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ok, señores! ¡Marisol y familia! ¡Con una sonrisita para la foto! ¡Felicidades, Marisol! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y que vengan muchos años más! ¡Ok! ¡Creo que ahora sí! ¡Felicidades! ¡Venga, nos acompaña con las palmas todos! ¡Arriba! ¡Y ahora sí! ¡Vamos a cantar! ¡Ok! ¡A la cuenta de tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! ¡Ok! ¡Te cantamos! ¡No se llueve pastelito! ¡Feliz cumpleaños! 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 Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical Que lleva el coro de los hijos del esposo cantando, dice ¡Felicidades! 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 Que tengas sin dicha toda la vida ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y que viva el santo, señores, feliz de la cumpleañera Queremos entregarle también un lindo detallito aquí a Marisol Junto también con la tarjeta Nos hemos comunicado con Frank Bueno, a Frank le estaremos enviando el videíto que estamos grabando Estamos grabando toda la presentación Y también le enviaremos las fotitos sumadas durante la serenata Pero queremos entregarle también un lindo detallito a Marisol Aquí con su gran bendición, su esposo, sus hijos Esperemos que le guste Ya no la pregunta es la siguiente Sencillamente dime Marisol, no lo sé Tal vez y tal vez no, de casualidad, por ahí quien sabe, dime tú Marisol, ¿podemos aquí los hijos, acá el esposo, echarle un bailecito con la cumpleañera? ¡Ah! ¡Echarle un bailecito, señores! Vamos a retirarle el sombrerito para que esté más cómoda la cumpleañera Le retiramos el sombrerito, señores Unos 30 segunditos cada uno, más que suficiente Iniciamos con el esposo Así que invitamos al chambelán Y a la quinceañera haciendo el piso de baile Porque en esa noche, si lo tenemos listo, DJ, rápidamente venga, que suene, dice ¡Eeeeh! Que comience la fiesta Toda la quetita, la papita para arriba Toda la quetita, la manita para arriba ¡Eso es! ¡Felicidades, Marisol! Y la magia del norte No, dice, dice, venga Si te vienen a contar cositas malas Enrique, son mentiras Porque Enrique y el mariachi Los hombres más fieles de todo el chimbote Y todos te dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen que yo no fui Tú me tienes ¡La vueltecita, la vueltecita! ¡Ay, mamá, que yo no fui! ¡Eh, chale! ¡Ay, caramba! ¡Ay, mira, muchacha, que yo no fui! ¡Eh, eso es! Y a ti te dicen que yo no fui Enrique, tú tienes cara de pirulí ¡Eh, eso es! Muy bien, seguimos A ver con Frank Pásele, Frank Ya le felicito con mamá ¡Eso es! ¡Venga! Y la palmita ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga! ¡Y que viva el santo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Y que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Ah, es! Marisol 3 Y una fotito ahí Dice, mira, André Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar Y dirás que yo no fui ¡Eso es! Todos te dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen que yo no fui Tú me tienes que creer a mí ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá, que yo no fui! ¡La vueltecita, la vueltecita! ¡Échale una vueltecita! ¡Ay, caramba, papá de sol! Y a ti te dicen que yo no vi ¡Eso es! ¡Son puros cuentos de por ahí! ¡Venga! ¡Y todo el mundo! Toma la cajita, la marita, saliva Toma la cajita, la papita, para arriba ¡Chiquita, chiquita, riquita, riquita, riquita! ¡A la hora, Rito Barros! ¡Ay, ay! ¡Venga! Ahora aquí con su nena Aquí con la bebé ¡Eso es mariachi! ¡Venga! ¿Y si así? ¡Eh! ¡Dale, Marisol! Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui, ¡no! Hay dos que dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen que yo no vi Tú me tienes que creer a mí ¡Ay, mamá, que yo no fui! ¡Eso! Mira, champarra, que yo no fui ¡Eso es! ¡Venga! Y a ti te dicen que yo no vi ¡Venga, Trey! ¡Dice! ¡Yo no fui! ¡Son puros cuentos de por ahí! ¡Dice! ¡Pero no, 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 no! ¡Yo no fui! ¡Venga! Y que viva el santo, señores Que viva la cumplanera Que viva la deña del santo Porque también es impactable Dedicarle esa canción a mamá Una canción muy bonita ¡Feliz cumpleaños, Marisol! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día, mamá! ¡Venga! Y si alguna vez, madrecita Tú te me vas para el cielo Llévame, madre querida No me dejes, no me dejes Yo te quiero Venga, los hijos Nos pegamos un poco más a mamá Véganse, mamá Venga ¡Dice así! Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que al ver como lucecitas Haciéndome compañía La diarante me enteró mi rancho Sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan Como el pulgón de una estrella Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva de entero mi rancho Como están en pita siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva de entero mi rancho Como están en pita siquiera Arriba los aplausos para Marisol Muy bien Bueno chicos Agradecemos aquí la invitación Como repetimos Nos hemos comunicado con Frank A Frank en el transcurso de la tarde Les estaremos ahí enviando el videíto Y las fotitos tomadas Ya se los compartirá a ustedes Ya para terminar señores Nos pegamos bien Para tomarnos una fotito grupal Aquí con Marisol Les vamos a poner el sombrero ¿Ven que por fin son fotográficos? Abramos el sombrero Y muchísimas gracias señores Gracias con todos Y hasta una próxima oportunidad Pásenla genial Y coman mucha torta Disfruten ese su día Feliz cumpleaños Marisol Venga Muy bien Un momentito el esposo Nos quedamos con los hijos Nada más Por aquí por favor Frank O la hija Muy bien Les vamos los bonitos chicos Venga Muchas gracias chicos Ahora pasa el esposo Nos quedamos con el esposo Una fotito acá con el novio Muy bien chicos Aquí unos solitos los tres Y luego unos solitos ellos Así Lúzcanse Pásenla genial Y hasta una próxima oportunidad Gracias con todos Y que viva el santo Que viva la cumpleañera Permítanos por favor Gracias totales Igual dejaremos unas tarjetitas Cualquier cosita Encantados de volverlos a atender Pasenla bonito Disfruten de esta Su tarde De este tu día Marisol Y que viva el santo Aventureros Soy Gracias con todos Pásenla genial Y disfruten Buenas tardes Permiso Gracias Gracias Gracias